Quiero que veamos juntos los cambios tan épicos que puede llegar a ser una inteligencia artificial con un solo clic Ok, fíjense en esta imagen, las escalas están feas, super planas, parecen de plastilina Ok, esto pues prácticamente es la mayoría de las escalas hoy en día Ok, ahora con un solo clic de una inteligencia artificial Fíjense el nivel de detalle que le puedo yo dar a esta imagen Ok, fíjense bien, aquí va Vean esto, vean esto, está increíble Ok, fíjense la calidad de la ropa de las personas Fíjense los detalles por ejemplo de la bicicleta, la silla de ruedas, los juguetes de los niños Todavía tiene algunos detalles que poco a poco vamos a ir viendo Un poquito más a detalle, pero lo que más me encantó es el perro Ok, fíjense el perrito, vean eso, vean el nivel de detalle que tenemos aquí Fíjense, vean el pelo del perrito, ok, la chamarra del chavo, toda la ropa de las demás personas Por ahí tiene algunos detallitos que vamos a ir viendo poco a poco Pero fíjense el salto abismal que puede llegar a ser esto, ok Vamos a ver cómo se hace, cómo puedo llegar a tener estos resultados Y cómo ponerlos yo en mi render, ok Y antes de enseñarte cómo se hace todo este procedimiento Si a ti te interesa el mundo de la visualización Déjame decirte que tienes que inscribirte a March Render Nuestro evento online totalmente gratuito Donde te vamos a enseñar las tres claves para hacerle el render Un negocio de más de mil dólares al mes Si tú quieres comenzar a vivir de esto Créeme que este es el evento para ti Te voy a dejar aquí abajo el link para que vayas, te inscribas No lo olvides, el lunes 18 de marzo Ya casi es, así que ve, corre, activa la campanita Y nos vamos a ver en el evento Ahora, para esta opción yo necesito obviamente mi render final Y también la capa de Masking ID, ok Esta es la más importante, ok Una vez que yo tengo aquí mis dos capas Simplemente a la primera, pues le voy a dar un nombre Que va a ser la base, ok Listo Ahora, esta imagen, este render que yo tengo Lo voy a llevar a la inteligencia artificial, ok Para que haga su magia y después lo voy a colocar Entonces en este caso simplemente me voy a mi buscador Y voy a irme a la inteligencia artificial llamada Crea Ahora, cabe mencionar que esta inteligencia artificial es de paga Si no, de otra manera, solo vas a poder hacer un trabajo al día Ok, y esto puede llegar a ser muy pesado Y si tú ya estás en el mundo de la visualización Obviamente necesitas esto para tus proyectos del día a día Si te interesa saber cuánto cuesta Bueno, puedes pagar 8 dólares al mes Pero cabe mencionar que el pago lo tienes que hacer de manera anual, ok Simplemente para que vayan, lo revisen Pero ahora sí, la opción que queremos es Upscale y Enhance Simplemente le damos aquí Y aquí me va a pedir que yo arrastre la imagen que me interesa mejorar Simplemente tengo el render de mis personas Lo voy a poner aquí Esperamos a que cargue un segundo Ya que está cargado, simplemente tengo que ir al botón que dice Enhance Para que empiece Va a comenzar a trabajar Y así de sencillo Fíjense cómo Yo ya puedo ver mi imagen Con una calidad excelente Fíjense el nivel de detalle que tienen Pues obviamente las personas Por ahí tiene algunos detalles Como por ejemplo Los vamos a ver Vamos a ser realistas No todo es perfecto Así que vamos a ver Bueno, por ejemplo La chica de la bicicleta El hombre en silla de ruedas Ok, por ahí todo bien El perrito está más que perfecto Está muy bien Por ejemplo En las caras Fíjense cómo Por ahí No llegan a estar tan mal Pero ahora vean la del bebé En el bebé sí le falló Y le puso un gorrito a la mitad Pero de todas maneras Hay que hacer objetivos Pero créanme que hace una gran gran diferencia A la hora de meter esto a un render Y que las escalas se vean De manera real Ahora una vez que ya está mi imagen Bueno, yo simplemente la voy a descargar Listo, ya se descargó La voy a poner en mi carpeta Y ahora ¿Cómo voy a hacer yo para ponerla en mi render? Bueno, nos vamos al Photoshop Y voy a cargar esta imagen Ya trabajada por inteligencia artificial Ahora, aquí lo importante Es la capa de Masking ID Ok, porque si se fijan Yo la voy a poner Tengo todas las siluetas de mis elementos Ok, aquí esto es súper súper importante Yo lo que voy a hacer Es simplemente con la varita mágica Y estando en la capa obviamente de Masking ID Voy a comenzar a seleccionar las siluetas Ok, simplemente con Shift Voy a comenzar a seleccionar todas las siluetas de los elementos Ok, ya está Ya tengo mis elementos Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a apagar la opción de Masking ID Y fíjense como en automático me detecta la capa siguiente Ya tengo seleccionados mis elementos en la capa de la inteligencia artificial Ahora voy a apagar la capa base Ok, para que se vea mejor Y hasta abajo del Photoshop tenemos unos cuantos botoncitos Y voy a agarrar el que tiene como un cuadradito con un circulito oscuro Que es Layer Mask Simplemente le voy a dar clic Y fíjense como en automático me va a borrar todo lo que yo no tenga seleccionado Ok, ahora sí Voy a prender mi Layer de base Y fíjense ahora como ya está mi render original Y ya tengo las escalas humanas colocadas Esto es bastante, bastante sencillo Y les va a dar un toque excelente a sus imágenes Fíjense el antes, el después Antes, ahora Antes, ahora Ok, como ven es un salto abismal Queda perfecto Y lo podemos ver con otro tipo de ejemplos Por ejemplo, en este render Yo tengo un perrito Ok, ya hice todo este proceso En la inteligencia artificial Y fíjense como El antes y el después Antes y después Ok Como ven le agrega bastante, bastante valor Y obviamente un punto débil siempre de los renders Son las escalas humanas Así que con esta inteligencia artificial Ya no hay pretexto Así que coméntame aquí abajo Si te funciona esta inteligencia artificial en tus proyectos Ya la probaste Y no olvides que si a ti te interesa saber más Sobre el mundo de la visualización Y cómo comenzar a vivir de esto Te voy a dejar aquí abajo el link Para que te vayas a registrar A March Renderfest Nuestro evento totalmente en línea Y gratuito Tienes que activar la campanita Y no perdértelo Porque te vamos a revelar Muchísimos, muchísimos secretos Ok Recuerda Lunes 18 de marzo No te lo vayas a perder Activa la campanita Y nos vemos por allá Bye Bye ¡Gracias!